Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuentes y flores Que se sirvan vino y que traigan los morales Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino Que en lugar de caja me pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que sus alas se lleven mi alma Que le den permiso en la iglesia de Guasave Para que repiquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que regresen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Mándale una carta y que venga enseguida